Y los que tengáis gatos debéis ser especialmente cuidadosos con respecto a quitar los rastros de olor, ya que si éste permanece, el gato volverá a hacer sus necesidades en ese mismo punto. Yo tengo un gracitruco para eso. Si tenéis un gato juguetón curioso, lo que podéis hacer es cáscara de naranja o bolas de naftalina, lo ponéis en ese rincón donde no queréis que vaya y el gato odia esos dos tipos de olores, el de la naranja y el de la naftalina. ¡Anda, qué curioso!